Hola a todos los que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Carla Ruiz y estoy muy contenta de presentarles esta serie de entrevistas con la familia Ruiz. El día de hoy tenemos a don Miguel Ruiz, autor de los cuatro acuerdos, la maestría del amor, la voz del conocimiento, así como muchos otros. Y en especial hoy vamos a compartir el libro más reciente de don Miguel titulado El Actor. Aquí tenemos el libro, les voy a enseñar la portada. El actor acaba de salir el mes de noviembre y ya está disponible en México, Latinoamérica, España, Estados Unidos y algunos otros países europeos. Entonces, gracias Miguel por estar aquí con nosotros y me gustaría empezar platicando un poquito acerca de cómo es que nace el actor. Leyendo un poquito la introducción y la carátula de los libros, nos damos cuenta de que el actor forma parte de una serie de libros, tal vez unos tres, cuatro libros. Y a su vez, esta serie está bajo una llamada Escuela de Misterios, que podemos ver aquí un sello muy lindo en la portada. Entonces, me gustaría que me platicaras qué es esta Escuela de Misterios, de dónde viene y por qué el actor es el primer libro que podemos ver dentro de la serie. Bueno, primero, muchas gracias por estar aquí contigo, compartiendo pensamientos, compartiendo ideas. Y pues, la Escuela de Misterios. Nosotros tenemos una imaginación muy, muy grande. Entonces, nos imaginamos todo el planeta Tierra como una escuela donde el maestro o maestra está lo mismo, es la vida. Y la vida nos está revelando uno a uno todos los secretos que estamos acumulando en nuestra mente, en nuestra memoria. Y así es como la mente humana sigue evolucionando. Esa Escuela de los Misterios es como un campus de universidad que abarca cinco continentes con miles de idiomas distintos. Y aunque todos nosotros somos un poco diferentes, nuestras raíces son iguales. Nuestro DNA es igual. Entonces, todos tenemos un mismo destino. O sea, es el nacer, el crecer, multiplicarse, si es posible, envejecer y morir. Entonces, paso a paso, la vida nos está revelando todos sus secretos. Bueno, sí, muchas gracias. Y la otra pregunta que tenía es, ¿por qué el actor es el primer libro que leemos? Bueno, si nos damos cuenta, todos mis libros llevan una secuencia más o menos lógica para llevarnos más y más dentro de nosotros mismos para poder no únicamente entender, sino convertirnos en la verdad, porque eso es lo que realmente somos, la verdad. Una verdad que existe sin necesidad de comprobar su existencia. Entonces, comenzamos, digamos, con esos cuatro acuerdos que nos dan los instrumentos para poder modificar esa domesticación que recibimos desde pequeños. Nos ampliamos un poco en la maestría del amor, la voz del conocimiento, etcétera. Entonces, llegamos a las tres preguntas, donde son preguntas ancestrales que siempre los seres humanos hemos tenido y que siempre la respuesta sigue cambiando y cambiando. Sin embargo, tenemos los cinco acuerdos que nos llenan a cómo responder esas preguntas que, como dije anteriormente, están cambiando de momento a momento. Entonces, el siguiente libro y el primero de la nueva serie es El actor. El actor nos lleva a darnos cuenta de que todos siempre estamos actuando. Aunque sea sin querer, pero estamos actuando. Entonces, había ya un escenario que estaba esperando nuestra llegada En cuanto nuestra madre supo que estaba embarazada y lo comunicó Toda la familia empezó a preparar ese escenario para nuestro arribo. Cuando llegamos a este escenario, éramos la atención de todos Y sin siquiera quererlo, éramos el sector principal. Todos querían llamar nuestra atención. Todos querían enseñarnos. Y lo primero que aprendimos realmente fue el idioma. Empezamos a hablar. Conforme nuestro cerebro fue evolucionando, empezamos a crear una obra maestra de arte. La historia de nuestra vida. Y nosotros aprendimos a escribir el guión de nuestra historia dirigido por nuestros padres, digamos, por nuestra familia. Ellos nos enseñaron. Y sin darnos cuenta, empezamos a escribir ese guión. Esa historia donde nosotros somos el actor o actriz principal. Conforme fuimos creciendo, aprendimos más, sentamos a una escuela. El escenario fue cambiando. El escenario de la casa era muy familiar, aunque iba cambiando poco a poco conforme crecíamos. El cambio de escenario al llegar a una escuela, hay otros niños, hay maestros y hay otras, digamos, reglas que debemos seguir. Que como actores empezamos a seguirlas. Y así, poco a poco, fuimos ampliando nuestro guión. En un momento dado, había muchas opiniones acerca de nosotros. Había muchos críticos que nos decían cómo debemos de vivir nuestra vida. Y de ellos también aprendimos a criticar. Los hicimos críticos. Fuimos creciendo y era muy importante complacer a todos esos críticos. Por eso empezamos a actuar de una manera un poco distinta. Y de esa forma empezamos a perder nuestra autenticidad. Porque anteriormente siempre fuimos auténticos. Y aunque no nos demos cuenta de ello, todavía somos auténticos. Pero como actores, escondemos esa autenticidad. Tratamos de complacer al público, digamos, a todos esos críticos. Y estuvimos actuando de una manera muy distinta. Depende en qué escenario nos estábamos desarrollando. Cómo nos comportamos de una manera muy distinta cuando estamos en casa, que cuando estamos en la escuela, que cuando jugamos algún deporte. En cualquier actividad, siempre el escenario sigue cambiando. Entonces, nos damos cuenta de qué tan interesante es la vida del actor, inclusive sin darnos cuenta que somos actores. Pero llega el momento en que nos damos cuenta que estamos actuando. Y que siempre hemos actuando. Al mismo momento nos damos cuenta también que todo el grupo de actores que está a nuestro alrededor también ha estado actuando. Y cada quien vive en el guión que ellos están escribiendo. En la historia de ellos, nosotros somos personajes secundarios. Como todos ellos son personajes secundarios en nuestra historia. Entonces, cada quien está viviendo su guión. Pero cuando estamos juntos, es una escena increíble. Hay varios actores, actrices compartiendo, intercambiando ideas, opiniones. Y compartimos también el mismo temor, el temor a la crítica, ser criticados. Entonces, aprendimos a actuar tratando de ser percibidos de la forma en que nosotros desearíamos ser percibidos. También nos damos cuenta que el crítico más importante, el más severo, es el que está dentro de nosotros. Porque nosotros nos criticamos de una manera muy fuerte. Y hacemos la suposición de que todos nos están criticando de la misma forma en que nosotros nos criticamos. Y esto es verdad para todos, para el resto de los actores y actrices. Cuando actuamos juntos, con un mismo feed, vamos a encontrar resultados increíbles. Vamos a concretar muchas de las cosas que planeamos hacer. El darse cuenta que uno es actor, nos lleva mucha ventaja, sobre todo aquellos que no se dan cuenta. Y eso es que somos actores sin saber que lo somos. Pero cuando nos hacemos actores profesionales, la cosa cambia un poco. El actor profesional sabe que está actuando y está repitiendo esa obra cada vez que se presenta. Y comparte con un grupo de actores para llegar a un cierto fin, que es con placer a esa audiencia. A todos esos críticos que nos están viendo. Pero cuando termina la obra y regresan a casa, siguen actuando y no se dan cuenta tampoco que están actuando. Entonces podemos ver la gran ventaja que nos da el saber, el darnos cuenta de que a cada momento estamos actuando. Ya que nos damos cuenta, vemos la evolución de ese actor y actrices. Y esa evolución es cuando empezamos a recuperar nuestra autenticidad. Cuando nos damos cuenta de que todos los demás actores y actrices, ellos viven en su guión que ellos crearon. Y que difícilmente se dan cuenta de lo que nosotros hacemos, únicamente superficialmente. Y nos damos cuenta de que toda nuestra vida hemos actuado para complacer a los demás, inclusive sacrificándonos a nosotros mismos. Cuando nos damos cuenta, empezamos a dejar de sacrificarnos y nos importa un poco menos la opinión del resto de la gente. Entonces vemos que nuestra autenticidad va aumentando cuando hacemos menos caso a esas críticas, sobre todo las destructivas, que nos impiden ser lo que realmente somos. Dándote cuenta que estás actuando y que estás recuperando esa autenticidad, también te lleva a la conclusión de que tú eres el que escribe el guión, el que dirige la obra y el que la está produciendo. O sea, todo eso cambia completamente los escenarios. Y esto es muy importante porque el actor se va a adaptar al escenario en el cual está actuando. En la vida normal de los seres humanos, el escenario está cambiando constantemente. Y siempre es actual. Pero como tenemos una memoria prodigiosa, recordamos cómo eran los escenarios pasados. Como puedes recordar el escenario cuando tenías 13 años o 14 años. Y cómo actuabas en ese tiempo. Cómo eras polifacética y actuabas de forma muy distinta en los distintos escenarios en los cuales actuabas. O sea, es lo normal, iba cambiando cada día. A cada momento iba cambiando. Y te decía, es importante porque a principios de este año, del 2020, de repente el escenario cambió dramáticamente. Y todos los actores de todo el mundo tenían que adaptarse a ese escenario. Sí, precisamente platicábamos hace unos días, la semana pasada, de cómo los temas que se manejan en el actor son muy relevantes a lo que estamos viviendo actualmente, sobre todo con la pandemia. Cómo hemos tenido que cambiar la manera en que trabajamos, en que vamos a la escuela. La manera en que nos relacionamos con nuestros amigos, con nuestra familia. Entonces, me gustaría que compartieras algunas herramientas que vienen en el libro del actor, de cómo podemos adaptarnos un poquito mejor. Porque como mencionas, la premisa del actor es de que todos estamos actuando y nosotros creamos un guión. Y tal parece que con esta pandemia nos cambiaron el guión y no sabemos qué está pasando y no sabemos cuándo va a terminar. Entonces, también es como le agregamos una incertidumbre a nuestros papeles, a nuestros roles. Entonces, quisiera que me compartieras un poquito de eso. Sí, mira, imagínate, digamos que eres una actriz profesional. Llegas a actuar y de un momento dado, o se te olvida el guión o te cambian la escena. Entonces, tienes que improvisar para poder adaptarte a las circunstancias. Y eso es lo que toda la gente ha estado haciendo. Está improvisando. Porque de un momento dado, de repente ya no hay trabajo, de repente alguien se enfermó, de repente vemos que hay muchas personas hospitalizadas, vemos familiares que han fallecido. Este, o sea, el guión no los han cambiado completamente. Y es importante porque como actores, mientras más pronto nos adaptemos al nuevo escenario, entonces va a ser mucho más fácil llevar nuestra vida. Uno de los regalos de esta pandemia es que con ese cambio de escenario, casi nos obligó a vernos a nosotros mismos y a darnos cuenta de que sí hemos estado actuando. Y con ese cambio puede ser muy beneficioso para el actor, porque podemos ver oportunidades donde nunca las habíamos visto. Y es también el momento de tomar una decisión para ver qué clase de actor vamos a ser. Si vamos a ser la víctima, que con el reto que la vida nos está presentando, nos congelamos, dejamos de hacer lo que queremos hacer y de una repente vivimos con miedo. Perdemos esa fe en nosotros mismos. O podemos ser el rato, que a pesar de los retos que nos presenta en la vida, podemos caer, pero nos levantamos y seguimos. Caemos, nos levantamos y seguimos. Y a cada caída nos hacemos más y más fuerte porque nos estamos adaptando más y más al nuevo escenario. Entonces ahí vemos que las limitaciones realmente no las ponemos nosotros y es a cómo vamos a reaccionar a los acontecimientos que están sucediendo. Ahorita vemos que con la pandemia hemos cambiado, pero también con un terremoto, con un huracán, con una guerra, con lo que esté sucediendo, tenemos que adaptarnos porque nos está cambiando el escenario. Ahora, esos, digamos, desastres naturales lo que hacen es que nos unen y juntos logramos muchas cosas. En cambio, los desastres creados por los seres humanos únicamente dividen. Entonces vemos violencia, vemos injusticia. Entonces llega el miedo, el odio, el rencor, la venganza, etc. En cambio, los acontecimientos naturales nos unen porque juntos podemos vencer cualquier reto que venga de la vida. Pero para vencer los retos que vienen del mismo ser humano es un poco más difícil. ¿Y cuál crees que sea el rol más importante que podemos interpretar como seres humanos, tanto a un nivel individual como a un nivel colectivo? Bueno, este, me gusta mucho esta pregunta. El hecho de este cambio de escenario, de que vivamos en una pandemia, nos obliga a cambiar nuestras prioridades o cuando menos a revisar nuestras prioridades. Y lo más lógico es que la prioridad número uno es nuestro propio cuerpo, porque ahí vivimos. Sin ese cuerpo no podemos comunicarnos, no podemos ni dar ni recibir. Entonces necesitamos tener ese cuerpo lo más sano posible y fuerte. La segunda prioridad viene siendo, digamos, nuestros hijos, esposo, esposa, padres. Una tercera prioridad sería el trabajo. O sea, la actividad que nos hace recibir con lo que vamos a sobrevivir. Pero cuando menos si vemos esas tres prioridades es muy importante. El primer es el mantenerlos vivos. Claro. Segundo es el mantener a las personas más allegadas a nosotros también vivas y protegerlas. Y conseguir con qué hacer todo esto, que sería la tercera prioridad. Porque muchas veces, antes de estos acontecimientos, dejábamos la primera prioridad hasta lo último. O sea, tal vez poniamos primero nuestro trabajo. Después a nuestra familia, nuestros hijos y al último, nosotros. Bueno, esto se invierte realmente cuando nos damos cuenta. Y es que sin nosotros, el resto no sucede. Entonces, por eso es tan importante. Sí, que muy cierto. Y bueno, también otra pregunta es, para ser un buen actor o actriz, necesitamos entender muy bien el personaje que estamos interpretando. Entonces, ¿cómo podemos nosotros rescatar o acercarnos un poco a la esencia de los personajes que diario a diario interpretamos? Ok, pero esa también es la pregunta. Y este, podría decir que todos somos buenos actores. Todos, porque tenemos toda una vida actuando, pretendiendo ser lo que no somos. Y lo hacemos tan bien que hasta llegamos a creer que realmente somos así. Cuando la verdad es que no es cierto, únicamente lo estamos actuando. La diferencia va a ser el tener conciencia de ello. Bueno, si nos damos cuenta que estamos actuando, entonces podemos dirigir nuestra actuación de una forma muy distinta. Porque cuando nosotros estamos dirigiéndonos a nosotros mismos con esa conciencia, nos vamos a dar cuenta que no vamos a tomar las cosas personalmente. Nos vamos a dar cuenta que no necesitamos hacer suposiciones. Nos vamos a dar cuenta que es importante ser impecables con esta palabra. Porque con eso hacemos el guión. Y hacer lo mejor que podamos es ser actor en acción. Entonces, todos somos tan buenos actores que nadie en el mundo puede hacer lo que nosotros hacemos. Nadie puede ser tú. Nadie puede ser yo. De la misma forma que yo no puedo ser nadie más. Puedo pretender. Tratar de imitar lo que otra gente hace. Porque nuestro crítico dice que nuestra vida no es tan importante o lo que sea. O sea, el darse cuenta. Y es lo que va a hacer la diferencia. El darse cuenta es lo que nos va a llevar a recuperar esa autenticidad. Pero todos los seres humanos somos los mejores actores en nuestro guión. Y bueno, hablando esto de los diferentes, de generar conciencia. ¿Cómo podemos crear más conciencia para poder cambiar entre estos roles? Bueno, una vez más voy a repetirlo. Darnos cuenta que estamos actuando. Darnos cuenta que somos grandes artistas. Darnos cuenta que nosotros escribimos el guión. Y nosotros podemos disfrutar ese guión o podemos ser las víctimas del guión que nosotros escribimos. Y eso hace una gran diferencia. Claro. Hay un enunciado aquí del libro que me gustaría leer. Y creo que va muy bien con todo esto que nos has dicho. Dice. ¿Dónde está? Ya no lo encuentro. Aquí está. Dice. No tienes por qué hacer audiciones toda la vida. No tengas miedo de los juicios de tus compañeros. ¿Qué más me pudieras decir acerca de eso? Bueno, es este. Cuando ya te estás dando cuenta que eres un actor. Y que siempre has hecho audiencias. De una o de otra forma. Al querer conseguir un trabajo. Vas a pedir trabajo. Y es una audiencia. Puede ser aceptado. O puede ser rechazado. Y eso es importante para ambos. Para el que hace la audiencia. Y para el que quiere ese trabajo. Porque si quieres cierto trabajo. Y ves que realmente no te gusta. Pues es un regalo que no te acepten en ese trabajo. Y no necesitas verlo como un fracaso. O porque no eres suficientemente buena. Lo que sea, ¿no? Y es lo mismo al aplicar a alguna universidad. O cualquier otra actividad. Algún deporte. Si eres aceptado o rechazado. Si eres aceptado o rechazado, etc. Entonces, toda la vida hemos estado haciendo audiencias. Aunque no nos demos cuenta de ellas. Y muchos han pedido audiencia con nosotros. Y hemos aceptado o rechazado. Y bueno, ya para cerrar esta conversación. ¿Importa el darnos cuenta de todos estos diferentes papeles que interpretamos? Todos estos roles que cambiamos entre día a día y entre persona a persona y situación a situación. Pues sí, es muy importante. Y la razón es porque hay roles que quieres jugar y roles que no quieres jugar. Entonces, como tú eres el que escribe el guion y vas a comparar guiones también con los guiones que otras gentes escriben, te vas a arrepentar con qué actores quieres trabajar y con cuáles no quieres trabajar. Porque de esa forma diriges mucho mejor tu vida y eres tú la que puedes crear, digamos, ese paraíso en el cual quieres vivir o vivir en el propio infierno. Pero siempre hay que recordar, siempre somos nosotros y somos responsables de todas las decisiones y de las consecuencias de esas decisiones. Bueno, muchas gracias, Miguel, por acompañarnos y por platicar de tu libro, el actor. Ha sido un placer. Y de nuevo, gracias por tomarte el tiempo. Y para todas las personas que nos ven, vamos a tener un poco más charlas con don Miguel, con don José, con don Miguel Jr. Entonces, hasta pronto. Y muchas, muchas gracias y darles mi cariño a todos los que están observando.